El próximo 4 de noviembre deberá haber un nuevo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia emitió la convocatoria para la elección de siete magistrados electorales que deberán ser elegidos por el Senado de la República en octubre a más tardar. De los siete magistrados, tres serán elegidos por un plazo de tres años, dos para un periodo de seis años y dos más para un periodo de nueve años. La importancia de esta selección es que los nuevos magistrados electorales serán los responsables de calificar la elección presidencial del 2018 que se prevé sea la más competida de la historia del país. Ahí radica la importancia, pero también el riesgo de que los partidos políticos pretendan repartirse las posiciones en el tribunal como ya ha ocurrido con el Instituto Nacional Electoral. Corresponde al Senado, pues, elegir a los mejores profesionistas capacitados en el tema y no a sus llegados para evitar que la calificación de la elección presidencial del 2018 pase por el tamiz eterno de la sospecha.